1. Las almendras. Este maravilloso alimento es rico en proteína bajo en carbohidrato calorías, ayudan a mantenerse saciado y a controlar el apetito. 2. El aguacate. El aguacate es rico en potasio, contiene grasas saludables, proteína vegetal, carotenoides y fibra. Ayuda a promover la pérdida de peso y reduce el apetito. 3. Frutos cítricos. La naranja, el limón y el pomelo son ricos en vitaminas C y antioxidantes, esto favorece a la quema de grasa y limpieza del organismo con propiedades diuréticas y laxantes. Controla los niveles de colesterol y ácido úrico y activan el sistema inmunológico. 4. Té verde. Propiedades termogénicas. 5. Yogurt griego. Ayudan a la digestión. 6. La quinoa. Un grano completo que es rico en fibras y proteínas es muy saciante, posee un índice glucémico bajo y es un alimento bastante nutritivo. Si la consume a diario mejorará el funcionamiento del páncreas y quema también la grasa del vientre. 7. Las bayas. Comer fresas, arándanos y frambuesas son bajas en calorías y ricas en antioxidantes. 8. Espinacas. Las espinacas son ideales para una dieta super saludable ya que posee fibra soluble que es muy beneficiosa para el tránsito intestinal. Son fáciles de cocinar y versátiles aportando nutrición. 9. Pescado. Son rico en ácidos grasos de omega 3. 10. El pepino, diurético natural que reduce la hinchazón y la retención de líquidos. Recuerde que lo más importante es mantener su dieta adecuada con ejercicios diarios y sobre todo ser muy constante. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Regalanos un like y comenta qué tal le pareció del 1 al 10 este video. Suscríbete a nuestro canal para recibir más información. Somos Natumed tu amigo naturista.